Es como si la luz que llevo por dentro se colara por el último agujero Lo ilumina todo y me recuerda que Me escuece el calor del sol a tu vuelo Derrites la escarcha que queda entre mis manos Me calientas por dentro y me recuerdas que Solo vivimos una vez y morimos tantas veces Que la inmensidad del ser no seré, la se posee Tras desgastarse la piel, siendo quien eres Es como si la luz que llevo por dentro brillara como nunca Se expande al universo, me guía entre las sombras y me recuerda que Yo ya me perdí buscándome y nadie me haces conocer Y casi no lo cuento, eso me recuerda que Solo vivimos una vez y morimos tantas veces Que la inmensidad del ser no seré, la se posee Tras desgastarse la piel, siendo quien eres Solo vivimos una vez y morimos tantas veces Que la inmensidad del ser no seré, la se posee Tras desgastarse la piel, siendo quien eres Tras desgastarse la piel, siendo quien eres Se posee, tras desgastarse la piel, siendo quien eres